Te veo Señor en el mar y en los montes Te veo en la orilla de cada camino Te veo en las calles pequeñas o grandes En todo te veo Señor Te veo Señor en el llanto de un niño Te veo en el ave que busca su nido Te veo en el hombre que vive oprimido En todo te veo Señor Por donde yo mire Te veo y te siento Y en ti solo pienso Amigo Jesús Yo sé que me quieres Te siento a mi lado Pues tú nunca dejas de estar junto a mí Pues tú nunca dejas de estar junto a mí Te veo en la orilla de cada uno Te veo en la orilla de cada uno Te veo en la orilla de cada uno Te veo en la orilla de cada uno